La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Poner a Dios en primer lugar Vamos a leer segundo de crónicas capítulo 20 los versículos del 1 al 6 y 13 al 17 Dice así esta parte Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí están en Hasezón Tamar que es el Hadi Entonces él tuvo temor Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno a todo Judá Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades de Judá Vinieron a pedir ayuda a Jehová Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén En la casa de Jehová delante del atrio nuevo Y dijo Jehová Dios de nuestros padres No eres tú Dios en los cielos Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y más adelante la historia dice Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová Con sus niños, sus mujeres y sus hijos Y estaba allí Haciel hijo de Zacarías Hijo de Benahía Hijo de Jeiel Hijo de Mananías Levita de los hijos de Asaf Sobre el cual vino el espíritu de Jehová En medio de la reunión Y dijo Oíd Judá Todo Y vosotros moradores de Jerusalén Y tú rey Josafat Jehová os dice así No temáis Ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra Sino de Dios Mañana descenderéis contra ellos He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al arroyo Antes del desierto de Jeruel No habrá para qué Peleéis vosotros en este caso Paraos Estad quietos Y ved la salvación de Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén No temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos Porque Jehová estará con vosotros ¿Cómo administrarnos en tiempos difíciles? Aquí está la respuesta Solo poniendo a Dios en primer lugar No hay otra manera de salir de los tiempos o momentos difíciles En este caso Hombres, mujeres, niños Y de todos los lugares Dirigentes, gobernantes Todos buscaron a Jehová Se humillaron ante Jehová Fueron a Jehová Se reunieron para consultar a Jehová Esperaron en Jehová Y Jehová peleó por ellos Tremenda lección De poner a Dios en primer lugar ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros acá? Varias Veamos estas La primera Segunda lección Segunda lección Y ayunaron en todo Judá Busquemos y ayunemos Tres En esta crisis literalmente de vida o muerte Todo el pueblo se reunió en el ateo del templo Como había orado Salomón, por ejemplo Cuando pasemos por momentos de crisis Es cuando más debemos asistir al templo Y clamar y adorar Y finalmente En momentos de crisis Esposos, esposas e hijos Deben buscar a Dios para clamar por un solo objetivo Y reconocer que en nosotros no hay fuerza Contra tan grande multitud que viene contra nosotros No sabemos qué hacer Pero a ti volvemos nuestros ojos Que Dios te bendiga